Un día vi una orilla abandonada, por un río que sin compasión dejó su corazón de arena y piedra su corazón. Como hoy también, a veces queda el de los hombres sin amor, igual que aquella orilla que un día vi, y así también. Los nácares de las orillas son como los recuerdos vivos de un hogar, de aquel hogar que siempre amamos, y sólo el mar, tan sólo el mar. Al corazón del hombre canta su canción, de orillas que recuerdan su juventud. Y así también, los nácares de las orillas son como los recuerdos vivos de un hogar, de un hogar que siempre amamos, y sólo el mar. Tan sólo el mar, al corazón del hombre canta su canción, de orillas que recuerdan su juventud. ¡Gracias!